Música Tu baile se maquilla y se echa mucho color de bien Y se le quedan los cachetes por los laditos de verdad Tiene el baile bien picada, con su carita regolando Y luego que él está bailando, debo casada a gritar Música Ay, viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ay, viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ay, viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ay, viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Música Uy, que rico Con chanchona Santa Rosa Cuando va el baile se maquilla y se echa mucho color de bien Y se le quedan los cachetes por los laditos de verdad Tiene el baile bien picada, con su carita regolando Luego que él está bailando, todos les empiezan a gritar Ay, viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ay, viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ay, viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ay, viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ay, viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ay, viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ay, viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ay, viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ay, viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Y cada vez que la veo pasar Mi corazón se estremece No sé a dónde mirar Me sonrojo, crece y crece Un suspiro hondo y grande Me quema aquí en mi pecho Hoy la vi pasar Y todo se me estremece No sé a dónde mirar Me sonrojo, crece y crece La voy a enamorar Y amarla como merece Un suspiro de amor Un suspiro de quererte Un suspiro de los dos De los dos para tenerte Un suspiro de amor Un suspiro de quererte Un suspiro de los dos De los dos para tenerte Y eso es La chanchona de Moraza Hoy la vi pasar Y todo se me estremece No sé a dónde mirar Me sonrojo, crece y crece Y la voy a enamorar Y llamarla como merece Un suspiro de amor Un suspiro de quererte Un suspiro de los dos De los dos para tenerte Un suspiro de amor Un suspiro de quererte Un suspiro de los dos De los dos para tenerte Música Música Un suspiro de amor Un suspiro de quererte Un suspiro de los dos De los dos para tenerte Un suspiro de amor Un suspiro de quererte Un suspiro de los dos De los dos para tenerte Chanchona Santa Rosa Un suspiro de amor, un suspiro de quererte Un suspiro de los dos, de los dos para quererte Un suspiro de amor, un suspiro de quererte Un suspiro de los dos, de los dos para tenerte Música Como me compongo hoy en el día de hoy Como me compongo hoy en el de mañana Como me compongo hoy en el día de hoy Como me compongo hoy en el de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Y a bailar Sabroso Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo se me duele el alma Chau.